Si el tiempo estuviera al simple contacto de mis manos, si con ellas pudiera entregarte una caricia, si con ellas pudiera tocar el sol, si pudiera ser parte de ti, si pudiera estar a tu lado cuando más lo necesites, si las distencias no existieran, si tan solo al abrir mis ojos te tuviera a mi lado, si tan solo al secar esa lágrima que corre mi mejilla estuvieras aquí, si pudiera nuevamente sentir esa magia que alguna vez llenó cada poro de mi piel, si pudiera llamar al tiempo, si pudiese detenerlo, si pudiese entregar mi corazón en dulce condena, si esto no es soñar, si esto no es extrañar en cada palpitar de mi corazón, si esto no acelera mi respiración, si nada de esto es, las estrellas no brillarán más y la noche jamás se irá, así imaginé. Eres mi pequeño amor de historieta, la que llegó a mi jardín de otro planeta, la que salvó mi corazón de tanta espera, cuando llegó a mi jardín fue primavera, tú eres todo para mí, mi vida entera, mi chaqueta y mi blue jeans, de día de fiesta, así te ve mi corazón sembrando estrella, con alas de imaginación, pies en la tierra, tú eres mi ángel y guardián y mi poeta, la que del cielo escapó en un cometa, yo soy aquel que un día encontré, en una fiesta, tu zapatilla de cristal, de cenicienta. Así te ve mi corazón, sembrando estrellas, con alas de imaginación, pies en la tierra, tú eres mi ángel y guardián, tú eres mi ángel y guardián, y mi poeta, la que del cielo escapó en un cometa, yo soy aquel que un día encontré, En una fiesta Tu zapatilla de cristal De cenicienta T Jason De cenicienta Gracias por ver el video.